En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach Siéntense por favor amados Ciertamente el Shabbat Cada Shabbat es una fiesta Su servidor quien le habla Dr. Javier Palacio Celorio Roe de la Quejilá Gozo y Paz En Tehuacán Puebla México Le invitamos de parte de todos A visitar las páginas de internet Gozoypaz.mx www.gozoypaz.mx Esta página es en español Y la página jacobswell.net En inglés Usted encontrará videos Audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar Y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto Porque los tiempos están acercando Recuerden que hice un pequeño cambio Y el tema del Malhut HaShamaim Lo vamos a estar tratando el día miércoles Y en Shabbat Vamos a ir tocando La serie Aprendiendo a Vivir Cómo evitar, digamos, la depresión Esto está en forma de pregunta Ahora Algo que yo les quiero compartir el día de hoy Quiero irme con mucha calma Para que analicemos Lo siguiente Pongan mucha atención Por favor Hace muchos años En los Estados Unidos de Norteamérica Había un ladrón Ese ladrón Siempre anduvo enmascarado De hecho fue en la época De la fiebre del oro Donde había muchas diligencias Y este ladrón Enmascarado Trabajaba de Texas Hasta el área de Nueva York Pero jamás Nadie le vio su rostro Todo el tiempo anduvo enmascarado Este ladrón Asaltó muchas diligencias Asaltó a muchísima gente Lo característico de él Es que nunca disparó un solo tiro Él nunca tuvo que usar su arma de fuego Aunque traía su arma de fuego Siempre Y recuerden Siempre Traía el rostro Cubierto Y repito Nunca Usó su arma de fuego Él Pensaba esto Él tenía un arma mayor Y el arma mayor Que él poseía Era la intimidación Él intimidaba Con su mirada Él intimidaba Con su estatura Él intimidaba Con su manera de caminar Él intimidaba A todo mundo Cuando una diligencia Iba de un pueblo A otro Él no tenía que salir Disparando su pistola No Él solamente Se presentaba Con su caballo Y ya sabía El chofer De la diligencia Que esta diligencia Se tenía que detener Porque era el ladrón Enmascarado Ahora Esto no es una leyenda Esto fue real Y ciertamente Hay otro ladrón Que tiene Otros ladrones A su disposición Hay otro ladrón Que da vueltas Alrededor tuyo Alrededor de ti De ti De ti De ti Y de mí Pero depende de nosotros Si nos dejamos robar O no Ahora A este ladrón Que yo decía En un principio Nadie le rió Su rostro Nunca Fue un misterio Cuando él desaparece De la escena En la fiebre de oro De Estados Unidos Nunca supieron Cuando murió Ni donde quedó Su cuerpo Recuerda Nadie Vio su rostro Nadie Ahora Nadie Ha visto el rostro Del diablo ¿A qué voy Con que El diablo O este ladrón Da muchas vueltas Alrededor tuyo A este ladrón De los Estados Unidos Le interesaba el dinero A este ladrón Del cual estamos hablando No le interesa Tu auto No le interesa Tus joyas No le interesa Tu dinero Ni tu casa No le interesa Nada de eso Le interesa Quitarte la paz Le interesa Tu alma El diablo No necesita El dinero Ni las joyas Ni el auto Tuyo Ni tu casa No necesita Nada de eso Cuando en la Tanakh Dice Que el diablo Vino Para robar Matar Y destruir Para eso vino Y a Joshua Mashiach Le reprenda Pero él no necesita Robar Para hacerse Millonario No necesita Tu coche Ni tu casa No necesita Tu dinero Tus joyas No A él le interesa Quitarte la paz A él le interesa Quitarme la paz Ahora Yo dije En un inicio Que el ladrón De Estados Unidos Era así Uno solo Pero aquí Y a Joshua Mashiach Le reprenda Tiene otros súbditos Otros demonios Y ahora voy A comparar Esto Miren El ladrón De los Estados Unidos De la época Del oro De la fiesta Del oro Él utilizaba Un arma Yo dije La intimidación Y Hasatán Utiliza A uno De sus súbditos Y utiliza Valga la repetición Valga la repetición Él utiliza La misma arma La intimidación El temor Ahora El espíritu De temor No puede ser Un espíritu Bueno Que venga De Ruajacodish No El espíritu De temor Viene de Hasatán ¿Qué es lo que hace Este espíritu? ¿Qué hace Este espíritu? Él hace Logra hacer Logra hacer Logra hacer Por medio De la intimidación Que el corazón Te lata Más rápido Que te suden Las manos Eso es lo que logra Y él empieza A meter miedo Temor Te intimida Y entonces Lo que tú puedes Hacer para Yahweh O lo que tú Podrías hacer Para Yahweh Ya no lo haces Ahora Este espíritu De temor Si tú por ejemplo Visitas a un enfermo En el hospital Él te dice Al oído Que tú serás El próximo En enfermar Por ejemplo Si se visita A un enfermo Muy grave Alguien que tenga Un cáncer Terminal El diablo No se duerme Dice Que todo el tiempo Está Como león rugiente Buscando A quien devorar Entonces Si tú visitas A un enfermo En el hospital Él te va a decir Al oído Tú serás El próximo En enfermar Él te va a decir Al oído Tú también Puedes tener Esta enfermedad De cáncer Sea la enfermedad Que sea El diablo Por medio Del espíritu De temor Lo va a poner Enfrente De la persona Ahora Recuerda Recuerda La historia Que platiqué Del ladrón Nadie le vio El rostro Todo el tiempo Andaba enmascarado Y la única arma Que utilizaba Era la intimidación Si yo preguntara Ahora a ustedes ¿Has visto El rostro Del espíritu De temor? Tú me vas a decir No, Roe Nunca he visto Su rostro ¿Por qué? Porque él se enmascara Él se enmascara Igual que el ladrón Que te expliqué Bueno Si esas ideas Pone Cuando tú visitas A un enfermo En el hospital ¿Qué no será Si tú vas A un entierro A un funeral? Él te va A susurrar Al oído Que tú serás El próximo A morir Él no pierde Tiempo Ahora Se han escrito Muchos libros Y muchas cosas Que dicen Bueno ¿Cómo desenmascarar Al enemigo? ¿Cómo saber Las estrategias Del diablo? Etcétera Pero ninguna Tiene una base Sólida En la Tanaj En la Torah Hebrea Todos son inventos De pastores Cristianos Incircuncisos De corazón Y de carne Que guardan El día Del sol Domingo Y ellos No tienen Ninguna autoridad Sobre Hasatán Bueno Este espíritu De temor Tú lo tienes Que identificar Ahora Y echarlo Fuera En el nombre Poderoso De Yahshua Mashiach Hoy en la mañana Iba yo a trabajar Y mi hija mayor Me llevaba En su coche Pero Segundos antes En una calle Hubo un accidente Muy fuerte Un accidente Aparatoso Yo pienso Que hubo muertos Ahí No me consta Pues Pero sentí algo así ¿Qué es lo que sucede Cuando uno ve Personas sangrando Estaban siendo Auxiliados ya Por médicos Y enfermeras Porque hay una Clínica cerca Pero ¿Qué es lo que Pasa por la mente De uno? Nada El que pone Miedo Es el diablo Cuando uno Está en la Torah No tiene uno Que temer nada Pero lógico Que el espíritu De temor Que viene De Hasatán Pone de inmediato Ideas Tú puedes ser El próximo Tú puedes Tener un accidente Y empieza A trabajar A trabajar Rápido Rápido Él no pierde Tiempo Nosotros Como mesiánicos No debemos De perder El tiempo Para nada Tenemos que estar Orando Ayunando Leyendo La Torah Llevándola A la práctica Fuera de Shabbat Guardar Trabajar Y en Shabbat Y en Shabbat Guardarlo bien Ahora Este espíritu De temor Es una De las primeras Causas Que causa Tristeza Para vivir Recuerda Que no le interesan Las joyas Al diablo Sino Quitarte La paz Y tú O yo No le hemos visto El rostro Pero tú Tienes que Identificar A partir De hoy Cómo Actúa El enemigo A través Del espíritu De temor Entonces Hay personas Por ejemplo Que han Cambiado Su integridad Por tener Popularidad Por ser Muy popular Entonces Una persona Íntegra Que tiene Buenos principios Que es Honesta Honrada Etc Etc Esta persona Es íntegra Pero el diablo Le susurró Si no robas Ese dinero La siguiente semana Puedes enfermar No vas a tener Que comer Tus niños Te van a pedir Pan Y agua Y tú no vas a Darles nada Roba ese dinero Mira A esa persona Le sobra Y tú lo vas a Necesitar Entonces Muchísimas Personas En el mundo De una manera O de otra Roban Puede ser Por un asalto Un secuestro Eso ahora Está muy Muy fuerte O puede ser Un 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 fraude Con firmas Falsas Etc Entonces Eran Personas Íntegras Y ahora Son populares Cambiaron Todo Por nada Esas personas Hicieron Caso Al Intimidador Ahora ¿Quién es El que Intimida? ¿Cómo Se intimida? Por medio Del miedo Por medio Del temor Y eso es Un espíritu No es No es Una idea De humanos Pongan mucha Atención Amados Sahim Amadas Hermanas Pongan Mucha Atención Tú muchas Veces Has pensado Bueno Esta idea Me vino A la cabeza No Es un espíritu De temor Que te está Susurrando Al oído Ahora ¿Qué intención Tiene este Espíritu De temor? Él quiere Quitarte El valor La valentía Eso es lo primero Que quiere Él te quiere Quitar el valor Que tienes No me estoy Refiriendo Voy a aclarar Esto A cuánto Vales No Sino El valor Que tienes Para hablar De la Torah Por ejemplo Entonces Él te quiere Quitar el valor Él Quiere Dejarte Tímido Y Quiere Verte Temblar De miedo En la Brit Mila En el Pacto De Abraham Este Espíritu De temor Opera Fuertemente En los Varones Ellos No se dan Cuenta Que es tan fácil Decirle Fuera En el nombre De Yahshua Mashiach Pero Se dejan Intimidado Y Él Empieza A poner Ideas A la persona Para que no Entra A un Pacto Y ¿Saben qué ideas? Por ejemplo Te puedes morir Eres diabético Padeces Padeces De la presión Arterial No lo hagas No lo hagas Cancela la cita No lo hagas Estoy hablando A nivel mundial Y ese espíritu De temor A alguien Que se dice Mesiánico O que es Mesiánico Lo tiene agarrado Por el cuello Y no se da cuenta Puede ser un hombre Muy alto Fornido O un bajito Y delgado Pero de todas maneras El espíritu De temor Lo tiene agarrado Por el cuello Bueno Yo quise poner Este ejemplo Porque es una manera Inteligente De parte del diablo De quitarte el valor Volverte un cobarde Y que no entres A los pactos De Yahweh Cuando tú decidiste Estoy hablando Para hombres y mujeres Cuando tú decidiste Dejar la religión Pasada La tradicional O cualquier religión Y abrazar Solamente La bendita Torah También operó El espíritu De temor No lo hagas No lo hagas La gente Te va a dejar De hablar Tus familiares Ya no te van a hablar Vas a perder Popularidad Ahí es al contrario Entonces Este espíritu De temor Está enmascarado No te está pegando Un tiro Actúa Como el Enmascarado Que te platiqué De Estados Unidos Él quiere verte sudando De miedo Tembloroso Indeciso Ese es el espíritu De temor Ahora Este espíritu Opera O sea que trabaja Y quiere provocar En la persona A buscar lo oculto Y lo desconocido Entonces entro A este punto Número dos Que es importante No nada más Quiere dejarte Tímido Tembloroso Con el corazón Palpitando También Quiere llevarte Hacia lo oculto Y hacia lo desconocido Y él te dice Al oído ¿Cómo vas a confiar En Dios En Elohim? ¿Cómo vas a confiar? Mira Necesitas un amuleto Necesitas traer un billete De dólar En la cartera Porque si no te va a ir mal En el trabajo Necesitas colgar esto En tu casa Etcétera 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 ¿Por qué crees Que nuestros amados Sahín de casa de Judá Tienen la manita Fenicia El ojo Que todo lo ve Ellos no se dan cuenta Que es un espíritu De temor Nosotros confiamos En Yahweh Y tú podrás decir Ahora Omen Pero la verdad Es que no Hay un espíritu De temor Que todo el tiempo Te rodea Y hasta cuando Te duermes Te estás susurrando Al oído Y lo peor De todo Es que le crees A ese espíritu Y no le crees A Yahshua Y te dices Mesiánico Y guardas El Shabbat Entonces Las personas Son presionadas Por este espíritu Para buscar Lo desconocido Mira Ve y consulta A ese brujo O Cuélgate Esta cadena Para la buena suerte O Haz esto Haz el otro Aquí y allá Etcétera 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 En español Hay un audio En la página Gozo y Paz Titulé ¿En quién tienes puesta tu fe? Y ahí explico Cómo el espíritu De temor Pone cantidad De cosas Al alcance De la mano De las personas Para que puedan Tener una muleta En que apoyarse Porque dicen Que creen En Yahweh En Yahshua Mashiach Pero la verdad Es que no Ahora Tiene una Una larga lista Este espíritu De temor Te va a ofrecer Una lista Muy vasta Te va a ofrecer Esto Te va a ofrecer Esto A Elohim Te va a decir Que tengas miedo Pero por terror No por amor Porque él es mentiroso Recuerda Nosotros guardamos El Shabbat Porque queremos Agradarle a él Ahora Quiero que se conecten Mañana A las cuatro De la tarde Porque voy a hablar Ciertas Otras cosas También De práctica Sobre cómo opera Este espíritu De temor Este espíritu De temor Pone miedo Al mañana ¿Qué voy a hacer Mañana? ¿Puedo morir? ¿Puedo enfermar? Recuerda Todas las ideas Que pone Cuando visitas A un enfermo En un hospital O vas a un Funeral O ves Un accidente Aparatoso Miedo Al fracaso Miedo A la muerte Miedo A todo Él quiere verte Paralizado De miedo Ahora Muchos hermanos Hasta la fecha No guardan Bien el Shabbat Por miedo No es porque No puedan Es que le hacen En caso Al espíritu De temor Y este espíritu Que manda A Satan Te dice No Tú no puedes Renunciar A este patrón Y tú muchas veces Allá y acá Has dicho Fuera En el nombre De Yahshua Mashiach Shailim Todos los demonios Se van Pero hay uno Que te está dando Vueltas Todo el tiempo Y tú mismo No lo has podido Echar Sigues Recuerda Que no le interesa Tu dinero Tus joyas Tu auto No No le interesa Eso Le interesa Crear Almas Cobardes Y un alma Cobarde Está carente De gozo Mr. Mel Eso es lo que Tiene un alma Cobarde No tiene gozo Está paralizado No sabe Aplaudir Al Eterno No puede cantar Está paralizado Ese espíritu De temor Muchas personas Entran a la oficina Y le digo ¿Cómo estás? Bien Me dicen Bien ¿Cómo te sientes En lo espiritual? ¿Cómo te sientes Bien Bien Bastante bien ¿Estudias Torah? Sí ¿Guardas bien el Shabbat? Sí También Sí Yo estoy guardando Las fiestas Roy Estoy guardando La santidad ¿Estás gozoso? ¿Estás gozoso? Sí Estoy gozoso Pero la verdad Es que no Hay un espíritu De temor Que lo rodea Las 24 horas Del día Y le mete Mil pensamientos ¿Cuántas veces He ministrado Que debemos Que debemos De ser Nuestro propio Patrón Ahora Si una familia Pone un puesto De pollos Rostizados Esa persona Va a salir adelante Pero el espíritu De temor Le dice No 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 pongas Ese puesto De pollos Rostizados No sabes Vas a fracasar Vas a perder Tu dinero Bueno Podríamos aquí Pasarnos toda la tarde O el día Diciendo Una Una lista Muy larga De lo que Tiene que ofrecerte Ese espíritu De temor En las enfermedades Puedo agravar ¿Qué va a pasar? Etcétera Etcétera Ahora Voy a contar Lo que pasó En Digamos Hace mucho tiempo En el oriente Es como una especie De cuento No es cuento De los hajamim De los adekim No Inclusive Voy a Voy a emplear Algo que Tal vez no sea Lo más correcto Pero lo voy a plantear Así para que Se le entienda Bien Había un ratón Que temía Mucho A los gatos Él temía Mucho A los gatos Él sudaba Él temblaba Y entonces Buscó Lo oculto Y buscó A un mago Recuerda Recuerda Que es un cuento Del oriente Y entonces El mago Le dijo ¿Qué quieres Que haga por ti Ratón? Yo temo Mucho A los gatos Bueno Creo que la solución Dijo el mago Es Convertirte En gato Y se acaba El problema Dijo Hazlo Recuerden Es un cuento Tal vez no sea Lo más adecuado Para explicar Pero permítame Hacerlo así Entonces Se convirtió En gato Iba gozoso Tranquilo Pero se encontró Con un perro Y el perro Lo intimidó Con un gruñido Entonces Rápido El ratón Que ahora era gato Fue a ver Al mago Nuevamente Y le dijo No contaba Yo con esto Que me iba Yo a encontrar Con un perro Y estoy temblando De miedo Bueno Entonces Hagamos otra cosa Te voy a convertir Ahora en un tigre ¿Quién te va a tener miedo? Es más Tú vas a dar miedo Te voy a poner Grandes colmillos Te voy a hacer Un cuerpo muy grande Y Nadie te va a tener miedo Entonces El ratón Que era gato Después se convirtió A perro Perdón Después a tigre Porque Perdón Me salté un punto De perro Se encontró un perro Y fue con el mago Y lo convirtió en tigre Pero El tigre Estando en la selva Se encontró Con un cazador Con un hombre Con el rifle Apuntándole Él pudo escapar Y entonces Llegó con el mago Y le dijo ¿Qué hacemos? Porque me encontré Con un hombre Y me quiso matar Ahora Ahí va la enseñanza Y aunque es un cuento Del oriente Pero me parece Muy interesante Compartirlos Hoy Dice el mago Te voy a convertir En ratón Nuevamente Porque aunque Tienes cuerpo De tigre Sigues teniendo Corazón de ratón Ahora Este cuento Da mucha enseñanza De ratón A gato De gato A perro De perro A tigre Pero tenía Un corazón Todavía de ratón Y entonces De nada Servía tener Un cuerpo De tigre Si tenía Un corazón De ratón Bueno Recuerden Que es un cuento Pero la situación Es esta Muchos Tienen cuerpos Grandes Y fuertes Pero tienen Corazón De ratón De eso Voy a administrar Mañana Con más Profundidad Cosas Muy prácticas Ahora ¿Qué es lo que Sucede acá? La gente Construye Una Apariencia Pero por dentro Está temblando De miedo No se vaya A sentir Nadie Ofendido Por favor Nadie Se vaya A sentir Ofendido Porque He atendido Gracias Al Eterno Miles De personas Desde hace 35 años Como médico Entonces Gente Que me saluda En la calle Con mucha Prepotencia Porque el Prepotente Normalmente El orgulloso Aprieta Mucho la mano Yo les digo No No es necesario Que me aprietes La mano Para demostrar Que eres un Cobarde No dije Valiente Es un Cobarde Y está Aparentando Lo que no Es Ahora Perdón Que vuelva Al ejemplo De la Brit Mila Generalmente Algunos Pues No todos Simulan Una apariencia De muy Seguros Pero Tiemblan Cuando se van A hacer La circuncisión Donde está La valentía Y ahí Es lo curioso Perdón No es ofensivo Por favor Recuerden Que esto Es para Sanar Pero pueden Tener un Cuerpo Muy grande Un cuerpo De tigre Pero Un corazón De ratón Ahora El Eterno Yahweh Reprueba Eso ¿Qué le dijo A Joshua Esfuérzate Y sé Valiente ¿Eso le dijo? Eso le dijo Entonces La gente Decía yo Construye Una apariencia Pero están Temblando Por dentro La gente Construye Armas De fuego O construye Riquezas Construye Fama Construye Un estatus Social Una posición En la sociedad Yo recuerdo Que cuando leí La biografía De Stalin El ruso Él tenía Siete Dormitorios Diferentes Para que nadie Supiera Dónde estaba Durmiendo Stalin Tenía Cinco Limusinas Para que nadie Supiera En qué Limusina Iba Stalin Eso es miedo Y un miedo Terrible Un miedo Más grande Que te puedas Imaginar Yo aprendí Una frase Hace mucho tiempo Según es el Tamaño Del arma Es el Tamaño Del miedo Entonces Por eso Ves tanta Gente Con Matralletas No me estoy Refiriendo Al ejército No me estoy Refiriendo A la gente Porque así Es también De grande Su miedo Y yo recuerdo Que leí En la biografía De Stalin Él tenía Un soldado Un sirviente Que lo único Que hacía Era vigilar Todo el tiempo Sus bolsitas De té Para que él No fuera A ser Envenenado Eso es miedo Eso es un miedo Terrible Y él Aparentó Toda su vida Ser muy rudo El gran Valiente El gran Stalin Pero no Grande Solamente Es Yashua Hamashiach Es John Lennon El gran Beatle Es Él Tenía Tanto Miedo Que no Podía dormir Con las luces Apagadas Los grandes Rockeros Entre comillas Que revientan Casi su guitarra Y que después De los conciertos La azotan Llenas de demonios Esa gente Es cobarde Esa gente Tiene mucho miedo Aparentan Lo que no son Entonces Están aparentando Ser tigres Pero tienen Corazón De ratón Ahora Esto es para ti Ah Esto es para ti Tú aparentas Algo Aparentas Mucha seguridad Aparentas Mucha autoridad Aparentas Muchas cosas No te sientas mal Es para que te sanes Pero por dentro Estás temblando Estás temblando De miedo Porque todo el tiempo Es espíritu De temor Al cual no le ves El rostro Tú le haces caso Y no le haces caso A Yahshua Hamashiach Ahora Si gustan Anotar esto Los apoyos Externos Pueden sustentar Temporalmente Voy a volver a repetir Los apoyos Externos Pueden sustentar Temporalmente Pero solo El carácter interno Crea valentía Repito Los apoyos externos Pueden sustentar Temporalmente ¿Cómo es eso? Bueno Lo explico Alguien va Tiene mucho miedo De que le hagan brujería Y va con Otro brujo Y le dice Tengo miedo Que me hagan brujería Bueno Vamos a hacer Este trabajo Y con eso Se te va a quitar El miedo No te van a hacer brujería Y van por tierra de panteón Etcétera Etcétera Tantas tonteras Y entonces Esta persona Temporalmente Se le va a ir el miedo Porque el diablo engaña Tú lo sabes Es un apoyo externo No es su corazón La fuerza de su corazón No Es un apoyo externo Es una muleta Para poder andar Pero cuántos días A veces ni horas Y vuelve a tener miedo Buscó lo oculto Buscó lo desconocido Mira La mayoría de las personas Que buscan lo oculto Y lo desconocido Es porque tienen Un espíritu de temor Que valga la redundancia A la repetición Los está atemorizando Todo el tiempo Entonces Ellos dicen Creo en Dios Confío en Dios Pero Voy por esto Un amuleto Un trabajo de brujería Kabbalah ¿Te das cuenta? Voy a morir Pero ¿Por qué no creer En la resurrección? Pero ¿Por qué no creer En la resurrección? Sí, dicen Creemos en la resurrección ¿Pero por qué crecen En la reencarnación? ¿O crecen En la reencarnación? ¿O crecen En la resurrección? Pero las dos No La resurrección De los muertos Es una doctrina De la Tanaj Y lo otro Es Deja a Satán La reencarnación Entonces Los apoyos externos Van a Van a Sostener a esta persona Entre comillas Pero temporalmente Por unos días Pero Solo el carácter Interno Crea valentía Ahora En Matiyahu 5 En Matiyahu 5 Encontramos Muy dichosos Se han bendecido Muy benditos Son muy benditos Los pobres de espíritu Y ya ministré Que se refiere A los que son humildes Entonces El pobre de espíritu No busca a un brujo Busca a Yahshua Hamashiach Busca a Yahshua Hamashiach Él busca Al salvador De almas Él busca Al que quita Las angustias El pobre de espíritu Busca Al que salva De los temores Y analiza La palabra Temores Espíritu de temor Entonces La situación Es esta Todo lo oculto Lo desconocido Es porque La gente Es cobarde Cobarde Buscan a brujos Los hechiceros Santeros Quieren protegerse Ese me quiere hacer daño El otro me quiere hacer daño Y acaban locos ¿Por qué? Porque tienen espíritu de temor Ese espíritu de temor Todo el tiempo Está operando Debemos de dejar Que el Ruach Desopere Nosotros Y entonces Ese espíritu De temor Se va El problema Es que la gente No se somete A Elohim La Tanaj Es clara Y dice Someteos A Elohim Y el diablo Huirá De vosotros Está así El problema Es que la gente No se somete A Elohim Cada chisme Cada difamación Al otro Abra una puerta Y entra Otro espíritu De temor Entonces Tenías Miedo A enfermarte Ahora tienes miedo A la muerte Y sigues chismeando Y difamando Y se abre Otra puerta Y entra Otro espíritu De temor Mira Ese te quiere Hacer daño Y el espíritu De temor Opera Todo el tiempo Ahora En Mateo 5 Encontramos Que son dichosos Los que lloran Y tú dirás ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Bueno Los que lloran Se refiere A esto Los que reconocen Que están equivocados Y que piden perdón A Yahweh A eso se refiere Vamos por favor A abrir la Tanaj En Mateo 5 Vamos para allá Y entonces La serie de temas Se llama Aprendiendo a vivir ¿Cómo se llama la serie? Y entonces Ahí puse Que hay que evitar La depresión La depresión Entre otras cosas Se debe a espíritus De temor Entonces En Mateo 5 Dice en el verso 3 Muy dichosos Los pobres en espíritu Porque de ellos Es el malhut Hashamayim Ah Entonces Todo lleva un orden Yahshua Es un Elohim De orden El pobre de espíritu Es alguien Que es humilde Entonces El que es humilde Reconoce sus pecados Se aparta De sus pecados Llora por sus pecados Y se aparta Verso 4 Muy dichosos Los que lloran Porque ellos Recibirán consolación Entonces El pobre de espíritu Es humilde Entonces Llora por sus pecados Y entonces Se vuelve Manso Era agresivo Era agresivo Por todo respondía Por todo Cerraba los puños Pero ahora Se volvió Manso Verso 5 Muy dichosos Los mansos Porque ellos Recibirán la tierra Por edad Entonces En los temas Posteriores Voy a ir mencionando Los que tienen Hambre y sed de justicia Porque ellos Serán saciados Bueno Tiene que haber Ciertas características De los que lloran Porque el eterno Porque el eterno No se está refiriendo Alguien que llora Hipócritamente Y sigue siendo Un pecador No, a eso no se refiere La Tanaj Entonces ellos reconocen Que están mal Piden perdón Pero tienen que tener Dos características Y si quieres Anótalo Por si no lo has hecho Piden perdón Uno Sin excusas Y dos Sin justificación Entonces sin excusas Y sin justificación Es que yo pequé por esto Por el otro Y se justifican Y buscan excusas Esa gente no será perdonada Porque esa gente es hipócrita Ahora Si se reconoce Que se está en orgullo Entonces humillarse Y entonces esto es lo que da fortaleza Vuelvo a repetir Si una persona reconoce Que está en orgullo Entonces se humilla Y llora por sus pecados Se aparta de sus pecados Vive en Kedusha Ya no vuelve a pecar Entonces esto le da mucha fortaleza Muchísima fortaleza ¿Por qué? Porque no viene de algo externo Como lo expliqué hace un momento No es una muleta Para andar No Esto vino del corazón El Raja Kodesh Le dio a conocer sus pecados Pero depende de la persona Por su libre albedrío Si se arrepiente o no Ahora dice la palabra Del Eterno Que todo pecado Saldrá a la luz Entonces debe de haber temor Pero no se refiere al temor Que pone un espíritu de temor Sino que el Raja Kodesh No está diciendo Que si no nos arrepentimos Todo lo va a sacar Pornicaciones Adulterios Pornografía Entonces más vale Que todos Nos arrepintamos Los que no lo han hecho Arrepiéntanse Porque todo pecado Saldrá a la luz Vamos en los funerales Es algo Tan visible Esto no me gusta mucho Hablarlo en Shabbat Pero voy a poner Este ejemplo rápido Está el cuerpo De la persona ahí Y muchos dicen Sí, era muy bueno Pero no La mayoría de la gente Está diciendo ¿Y la otra señora? ¿Dónde está? Ahí están los otros hijos De la otra señora Etcétera, etcétera Y resulta que Fue un diablo Esta persona Bueno Eso sale acá En la tierra Pero en los Shamaim Todo es destapado La mayoría de la gente No teme a esto Ellos quieren seguir pecando Y ellos adoran al diablo Y el Shachamashiach Reprenda eso En Hebreos 8, 12 Dice Vamos a abrir Para allá Para los nuevecitos La Tanaj Hebreos Vamos para allá 8 Verso 12 Verso 12 Entonces nosotros Éramos injustos So we were unrighteous Yahshua pagó Por nosotros Yahshua pagó Él pagó Las transgresiones Que nosotros Cometimos a la Torah Y dice Hebreos 8, 12 Lo tienen Porque seré propicio A sus injusticias Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y de sus iniquidades Actos de Pakashah En el Brihadashah También dice esto Que ya no hay condenación Para los que están en Yahshua En el pueblo cristiano Ellos piensan Que este verso Es para ellos Pero no No Es para los Meshihim Los que guardamos la Torah Los que estamos en todos los pactos Ya no hay condenación Porque estamos en Yahshua Meshihim Pero una pregunta Entonces ¿Por qué temer? ¿Por qué hacerle caso A ese ladrón? ¿Por qué hacerle caso A ese ladrón? Enmascarado Que te intimida Las 24 horas Entonces ¿Dónde está el poder? ¿No que tienes poder Del Ruajacodes? Entonces Hay un gran temor No hay seguridad Si se está en su Torah Y si se está en Kedushah Y vuelvo a repetir esto Si estamos en Kedushah No hay temor El que no está en Kedushah Ese tiene temor Entonces La cuestión es muy sencilla Pero complicada Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque la gente Lo hace así Yashua Meshia Dice Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda buscando reposo Y anda por lugares desiertos Y como no haya reposo Ese espíritu Dice Volveré a mi casa De donde salí Y encontrando la casa Y encontrando la casa Y adornada Y trae otros siete espíritus Peores que él Bueno, eso es a lo que me refería Hace un momento Había un espíritu de temor Había un espíritu de temor Del mañana ¿Qué comerán los hijos mañana? ¿Qué comerán los hijos mañana? De la enfermedad No quiero enfermarme No quiero enfermarme No quiero enfermarme De la muerte Etcétera, etcétera, etcétera Pero la persona sigue Haciendo la shonjara Sigue mintiendo Difamando Etcétera Pecando Y entonces se abre otra puerta Y entra otro espíritu Y otro espíritu Y otro espíritu Y otro espíritu Y entonces la gente Acaba mal Y es lo que conocemos Como que la gente Acaba mal de los nervios Dicen Pero hay varios temas En la página Gozo y paz Están en español Si el Etero lo permite Los grabaremos Para que queden en inglés Ahora, en el caso De Shaliach Del apóstol Pablo Él dijo He terminado La carrera He peleado La buena batalla Entonces ¿A qué se refería Shaul? Él no se dejó intimidar Voy a poner un ejemplo Apenas circuncide A un hermano Y ese hermano Mientras yo lo circuncidaba Desde luego Hice las brajot Las bendiciones Pero él me comentaba Roy La carta que usted Nos dio en hebreo La llevamos con varios hermanos De casa de Judá Pero de repente Yo me sentí como Shaul Porque nos empezaron a gritar Los líderes religiosos De ellos Y entonces Él me contó esto Que él pensó Por así decirlo Bueno, me siento como Shaul A ver a qué horas Me empiezan a pedrear A lanzar piedras A ver a qué hora Me empiezan a pedrear Bueno Yo le dije a la Masato Te felicito Porque fuiste valiente Y ahora en el pacto Más valiente En el pacto Más valiente Él me decía esto Ayer Él me decía Roy Sin embargo Los papás De los niños De casa de Judá Nos sonreían Pongan atención ¿Quién atiende? Se vuelve a repetir La historia El pueblo Amaba a Joshua Tuvo conflicto Con los líderes religiosos Se repite la historia Después de dos mil años ¿Quedó claro? Ahora Este aj No se dejó intimidar No se dejó Por el espíritu de temor No Yo voy y entrego la carta Pero cuántas veces Tú has querido entregar una carta Y estás así ¿Cómo le vas a convencer al otro Se acudió o no Si llevas una literatura Un disco Que Joshua Te dio poder No De ninguna manera Sino que hay un espíritu de temor Que te está ministrando No des tarjetas No des la carta No repartas discos No repartas DVD No hagas nada Y tú le crees Y como soldado Te cuadras ante él Está bien Aquí están las tarjetas ¿Sabes? Ha habido gente Que se dice mesiánica Que me ha traído de regreso Las tarjetas Y los discos Y me dicen Yo creo que usted tiene más carisma Para entregar los discos Más Más carácter Para entregar los discos Mejor se los doy a usted Usted conoce más gente Más gente lo conoce a usted No Se está engañando Es un cobarde Tiene un espíritu de temor Que le está ministrando Entonces Para que tú aprendas a vivir Porque van a vivir En momentos más difíciles Tenemos que estar fuertes En Yahshua Y es tan fácil No se trata De estar reprendiendo Todo el tiempo Pero cuando sea necesario Sí A ver Nada más Nada más Haz memoria No de toda la semana De los miedos Que tuviste esta mañana Ahí piensa ¿Quién fue? ¿El Raja Kodish? No Un espíritu de temor Hazatán envió Uno de sus súbditos Ve y métele temor a éste Y te mete temor Rápido Uff Tremendo Eso es una catástrofe Miren La idea es esta A ver Pongan mucha atención Yahshua HaMashiach Pagó el precio Por nuestras transgresiones De la Torah Ahora Imagínate esto A ver Por favor Pongan atención A este ejemplo En una competencia Vamos a suponer Que haya habido Una carrera Y después Otra carrera Y después Viene la tercera carrera Vamos Valga la redundancia De corredores No de coches De corredores Y entonces Los jueces Tomaron una puntuación De quien es el mejor Corredor Quien es el más rápido Etcétera Etcétera Quien es el que no hace trampas Pegándole a los otros Etcétera Y entonces Y entonces Dicen El ganador Es este Aunque todavía No es la tercera carrera Pero El ganador Es este Este es Entonces Llaman al entrenador Por favor Mucha atención Llaman al entrenador De este Corredor De este Corredor Y le dicen ¿Sabes qué? Viene la tercera carrera Pero este es el corredor Ganador Por más que corra El otro O los otros Ya no lo pueden alcanzar En puntos Ella ganó Ella ganó Ahora Haz de cuenta Que tú eres ese corredor Porque Shaul dijo Que había terminado La carrera Si lo dijo Hombre Entonces Llega el entrenador Y le dice Al corredor Pero ese corredor Eres tú Eres tú Eso ¿Sabes qué? No te tienes Por qué preocupar No tienes Por qué tener Temor Tú eres el ganador Los jueces Me acaban de decir Que aunque El segundo Que va Atrás de ti Corra más No puede Ganarte ya Por los puntos Es un ejemplo Algo burdo Entonces te dicen Ya ganaste la carrera Ahora Una pregunta No contesten Los jueces Ya dijeron Que por mucho Que corra El otro Ya no alcanzará Puntaje Puntos Entonces ¿Cómo correrías? No contestes ¿Con miedo? ¿Con temor? ¿Sudando? ¿Las manos sudorosas? ¿Temblando? ¿El corazón latiendo? ¿O correrías Aleluya Con gozo? No contestes Bueno, habrá gente Que sea tan especial Que correría con miedo Pero no Tú deberías De correr con gozo ¿A qué se refiere Shaul con la carrera? ¿A la vida? A la vida misma A la vida Había terminado La carrera Ahora Él fue a un lado A otro lado Lo apedreaban Un día Expulsó Un espíritu demoníaco De la que adivinaba Lo encerraron En la cárcel Lo apedrearon Lo corrieron Y él no dijo Traigo estos discos Mejor ya no voy A otra parte Aquí están Es un decir Es un ejemplo No Él siguió Todo el tiempo Porque él Estaba lleno De Yahshua HaMashiach No había un espíritu De temor Yo no idolatro A Shaul Y no estamos tratando Más del Brihadashah Pero ciertamente Es un ejemplo Nuestro ejemplo máximo Es Yahshua Pero es un ejemplo Porque él corrió Con gozo Y con seguridad Estar siempre gozosos Decía Estar siempre gozosos Muy gozosos Porque él conocía A Torah Él conocía A Mashiach Yahshua Vuelvo a repetir Yahshua Pagó el precio De nuestras transgresiones De la Torah Entonces si realmente Nosotros vivimos En santidad No hay temor No hay temor Y ya Se va el espíritu Entonces de aquí En adelante Con gozo La vida Pero viviendo En santidad Y no hay temor Ahora yo sé Que esto Existe mucho En los mesiánicos En los que están Haciendo de nuevo No cierren todavía Sotanak Muchos tienen miedo Tienen miedo De todo Sabes algún día Me llegó una noticia A mi oído Roe Se están poniendo De acuerdo Trescientos pastores Cristianos Trescientos pastores Cristianos Y dicen Que los trescientos Le quieren Partir la cara A usted Mira como estoy Temblando Como decía ¿Cómo voy a temblar? ¿Cómo voy a temblar? A ver Ya sé ¿Por qué te estás riendo? ¿Cómo voy a temblar? ¿Por qué voy a temblar? No 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 han venido Ni van a venir No van a venir Y tú dirás Ah, ahora usted Lo está provocando Ahora sí van a venir No Ahora Fíjate Qué chulada A ver si se puede traducir Qué cosa tan bonita Tan fea Que un mesiánico Sirva de la voz Del diablo Cuando Kefas Pedro Se acercó a Joshua Y le dijo No vayas a Jerusalén Porque te van a matar A ver Pongan atención ¿Qué dijo Joshua? Apártate de mí Pedro No Apártate de mí Satanás Un espíritu de temor Estuvo en Pedro Rodeándolo Y yo no estoy diciendo Que soy superior A Pedro Yo no he caminado Por las aguas Todavía Porque después se hundió Pero tuvo fe El varón Lo que estoy diciendo Es que Todos estamos expuestos A que ese espíritu De temor Esté molestando Dije todos Dije todos Ahora ¿Qué debemos de hacer? Dije que estamos expuestos No dije que Yo no le hago caso Que tú le hagas caso Es otra cosa Ahora Analiza tu vida ¿Estás en santidad? Porque si no Has abierto una puerta Otra puerta Otra puerta Y hay espíritus de temor Y tú te pones Una careta Y a lo mejor Si me das mi abrazo Fuerte Porque me amas Y te lo agradezco Pero a lo mejor Tú me das un abrazo fuerte Porque tienes una careta Una careta Esto se tiene Mucha experiencia Entonces No No es bueno eso Tenemos que ser Iguales Aquí arriba Y allá abajo Y en el trabajo Igual Entonces Ahí Ahí se ve Quien tiene espíritu De temor Susurrándole Al oído Cuando se finge La voz Otra Otra cosa Es que yo le dé Énfasis a algo Y otra cosa Es que yo Fingiera la voz Amados hermanos ¿Cómo han estado hoy? ¿Cómo te pareció eso? Una payasada Sí, tienes razón ¿Para qué voy a fingir la voz? Mejor hablo como hablo Ahora si me contratan Después de Shabbat En el radio Sí voy Y lo metemos a la obra Ahora Ahora dejen su Tanaj No he terminado Por favor Pongan atención Mucha atención Todos Esa Jalel No va a salir bien Van a ir a grabar El baterista El baterista Se va a equivocar Temor 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 Ahora Esto es un ejemplo Los ministerios A veces tienen miedo No Debemos De pedirle al Eterno Que él dirija Un culto Y ser Naturales Originales Originales Nada más No actuar No actuar Mira En el mundo político Se maneja mucho esto ¿Quién vio? ¿Quién vio esto? No Todo eso es Cosmos Debemos de ser Originales Vamos a ponernos de pie Eso es a nivel mundial La gente está llena de miedo Y por eso Actúa de una o de otra forma No, no amados Así no es Ahora Para que se vaya Ese espíritu de temor Tú tienes la decisión En tus manos Más bien En tu corazón Tú debes De dejar de pecar Y vas a ver Cuántos temores Se van hoy En este Shabbat Por eso el Eterno Me dio la orden De que cambiara yo Los temas Porque hoy Hay más hermanos Acá Y allá Conectados Se tiene que ir Ese temor Porque si no No estamos disfrutando La vida Y todo el tiempo Es temor Bendito es Yashua Mashiach Ahora si gustas Repetir conmigo Esta oración Todos fuerte Haban Cados En el nombre bendito De Yashua Mashiach Ahora He descubierto A través de tu bendita palabra Cómo detectar un espíritu De temor Le pido perdón Por mi falta De humildad Ahora seré manso Reconozco que he sido pecador Y yo quiero ser kadosh Quiero apartarme Ahora reconozco Los espíritus De temor Cómo me han engañado Una y otra vez Y ahora Eso se va hoy De mi vida Y aprendo a vivir En libertad Tú dijiste Que si conocemos Tu palabra Seremos Verdaderamente Libres En el nombre grande De Yashua Mashiach Amén De Amén Aleluya Amén